Con la campaña buscan reducir el robo de motocicletas mediante la modalidad de alado o por descuido, ya que algunos conductores dejan las llaves pegadas al vehículo. Actividad que se está realizando con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía de esta comuna, de este municipio, para que cuide las pertenencias, para que cuide su motocicleta, dando recomendaciones muy básicas, como dejar la motocicleta con el seguro puesto, el seguro de la dirección, para que se le dificulte al delincuente hurtarle la motocicleta. Si usted va a dejar su motocicleta bastante tiempo, pues dejarla en un parqueadero autorizado, tenerla siempre a la vista, no dejar la motocicleta lejos o donde usted no la pueda observar. La SIJIN también participa en la actividad de prevención. La SIJIN está el día de hoy verificando las motocicletas, el de automotores, el compañero de automotores está verificando que las motocicletas, no haya motocicletas hurtadas. Alrededor de 150 personas recibieron la charla de sensibilización denominada El delito también anda sobre ruedas.